¡Les presentamos a Mini Batallón, acompañado por el Torito! ¡Bueno! ¡Qué entrada espectacular que están haciendo! ¡Pero qué es esto! ¡Mira Mini Max! ¡Está entrando con... Oye, pero son dos, ¿eh? Oye, ¿estás darnos cuenta de eso? ¿Supone que sea solamente Mini Batallón y está el Torito aquí? ¿Qué? Mini Batallón y el Torito ¿Pero por qué? Si solamente se supone que sea Mini Batallón contra Mini Nova ¿Qué hace el Torito ahí? Oye, hay que sacarlo Oye, Mini, ¿será que te tiene muchas ganas el Torito aquí? Me imagino que sí, porque le está restando ahorita ¡Mini! Parece que sí, porque nos está señalando con el índice el Torito Quieren vestir aquí a Mini Max ¿Qué pasó? Déjate ahí tranquilo Bueno, un encuentro tremendo que vamos a gozar Y ese es Mini Nova Mini Nova es mucho más pequeño que este soldado del ring El Mini Batallón Mira, cuida, cuidado Mini Max, aquí está el Torito Cerquita tuya Lo está buscando Bueno, Mini tranquilo Yo sé que tú te puedes defender Pero ahora no, vamos a comentar lo que pasa aquí ¿Cómo lo ves? Mira esto Va todo bien ¡Wow! Tijereta con giro Mini Nova nuevamente repitiendo de la dosis ahí a Mini Batallón ¡Espectacular! ¿Qué te pareció esa maniobra, Mini Max? Un besudo bonito Y mira ahora el lance ¡Peligroso esto! ¡Viene! ¡Con giro por todo! ¡Espectacular! Ustedes, mira qué Espérate Aquí está el Torito ambiciendo nuestra mesa ¿Qué pasa con el Torito por aquí? ¡Peligroso! El Mini Miura Y le tiene ganas a Mini Max Increíble, uno comentando aquí con Mini Max Y está en la zona de peligro aquí en los superastros Mini Nova intentando una superrana invertida Y toca la espalda, sube la voz ¡Y por poquito! Oye, Mini, qué rapidito es tu amigo El Mini Nova Es rapidito Es muy espectacular Velosísimo Ágil Tremendo increíble Bueno, ahí lo soltaron Te trae muchas ganas el Torito Pues yo creo que sí Yo creo que quiere Que yo suba ahorita el ritmo ¡Cuidado! Dentro de la invertida ¡Bien! Una tremenda derribada del átigo ¡Faya ahora con la batalla voladora! Mini Nova Oye, Mini, le ves posibilidades de triunfo a tu compañero Mini Nova sobre el Mini Batallón aquí ¿Tú crees que puede ganar? Sí, sí puede Bueno, por lo menos tiene confianza en Mini Max Sí, sí tengo confianza en él Porque yo sé que sí va a ganar ¿Por qué crees tú que puede ganar? Porque sí está más preparado Mucho más preparado que él Bueno, se lo dice Mini Max Lo sorprendieron Pero mira qué equilibrio de Mini Nova ¡Atenita en todo lo alto! Sí, señor Como el mácil de una bandera ¡Atenita con giro! ¡Sorprende en el Mini Batallón! ¡Atenita! Intentan asustarlo, regresa a Mini Nova Otra tijera más con giro Se eleva para esta voladora ¡Ataca Matraca! Y no le importa nada la diferencia en tamaño a Mini Nova Trataron de sacarlo con catapulta de bandera Regresa, golpea, libró el Torito ahí Intentó hacerle algo Se defiende Mini Nova Tremenda maniobra ¡Impresionante! ¡Hey, qué es eso! El Torito agarrando a Mini Nova Y se agachó al tiempo Mini Nova conecta con el Torito ¡Lo conectó! ¡Pato la balada y se vuelve equivocada ahí! ¡Mirro te gusta! ¡Me gustó! ¡Te gusta lo que está viendo! ¡Me gustó, me gustó! Conectaron al Torito Mini Nova desde la cuerda intermedia ¡Mariobra sensacional! ¡Toca la espalda! ¡Sloquea! ¡Atenita! ¡Uno, dos! ¡Y! ¡Triunfo! ¡Mini Nova conmigo! ¡Te gustó el triunfo! ¡Mini Nova! Sí, me gustó el triunfo de Mini Nova ¡Oye, pero qué está pasando aquí! ¡El Torito! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oye, qué está pasando aquí! ¡Están disociando ahí! ¡Wow! ¡A la migra de Mini Nova! ¡Y Mini Nova va corriendo! ¡Sacó a la grande! ¡Montana! ¡Entra Mini Nova! ¡Uy! ¡Qué malo recibieron! ¡Pero qué es esto! ¡El Torito a mi cielo! ¡Lo mandaron para el tránsito! ¡Lo recibe Mini Nova! ¡Vaya en antebrazo del Torito! ¡Lo recibe! ¡Bien! ¡Mini Nova! ¡Se lo sacó uno! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Grande! ¡Le dio! ¡Y lo sacó también! ¡Y mal rescate de Mini Nova! ¡Bueno! ¡La verdad es que estuvo peligrosísimo el encuentro! ¡Pero se apuntaron a la victoria! ¡Y aquí vienen para nuestra mesa! ¡Mini Max y Mini Nova! ¡Bueno! ¡A ver! ¿Qué nos tiene que decir? ¡Hablamos! ¿Qué quieres decirnos? ¡El reto! ¡La próxima semana! ¡Aquí! ¡A ver si son ciertos! ¡Son tan machitos como dicen! ¡Oye! ¡Ahí está el reto!